Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hacer este álbum desestructurado, pequeñito, rápido e ideal para todos nuestros restos de cartulina de papel decorado. Voy a utilizar dos hojas iguales, dos hojas de tarjetas de una colección antigua de Bow Bunny, no es nada vintage así que no voy a entintar y lo que voy a hacer es con dos cartones de 12 x 15 y estoy utilizando los restos pero los voy a ajustar, pues los vamos a forrar con tela de encuadernar y no vamos a tener lomo, ponemos una cartulina y tendrá menos espeso, más movilidad y quedará apañado sin demasiado esfuerzo. La colocación de los cartones, en este caso va a ser en vertical, es totalmente opcional, podéis hacer perfectamente el proyecto cambiando la orientación y haciendo una vertical de apertura tradicional, pasa que me apetecía hacer un poquito de cambio, pero bueno, que no importa como las situéis, siempre y cuando estén las dos horizontales o las dos verticales. Utilizo el Taki esta vez para todo, casi, luego al final si que utilizo el blog y tal, pero se puede trabajar también con el Taki solamente, lo he hecho durante mucho tiempo, muchos vídeos, muchos álbumes, lo que pasa es que habría que ir extendiendo, yo lo he hecho así todo en plan muy rápido, luego le voy a pasar la plegadera bien por el lado contrario. Lo que hay que hacer es apetar bastante el bote a la tela o al cartón y depositar muy poquita cantidad para que luego no salga pegotes ni nada, y bueno, es una tela de encuadernar en color salmón que lleva perfecta a los dos papelitos, al papel de las tarjetas, la otra cara de los papeles en rayas azules y verdes, vale, y entonces lo que hago es con restos de cartulina de otros proyectos, cojo varios trocitos, uno de ellos voy a utilizarlo, que este tiene una medida aproximada de unos 8 centímetros por 11,7, o sea un poquito más estrecho que lo que son las tapas, le hago varias hendiduras, varios pliegues en la parte central para que, o sea que es la zona del lomo, que serían unos 4 centímetros para que tenga esa movilidad. Luego, el resto haré pestañas para pegar solapitas. Ahora estoy cortando las esquinas de la tela de encuadernar sin llegar al cartón, como estamos haciendo siempre, dejando un par de milímetros para revestir el cartón de tela y que no se vea. Utilizo también el Taki, primero dos extremos y después los opuestos, también muy poquita cantidad de pegamento, bien extendida, para doblar las esquinas, o sea cortar las esquinas, darle los piquitos con la plegadera, esto que hacemos para remeter el cruce y luego ya cerramos la prestada en más largas y le pasamos bien con la pegadera por todos lados. Luego pegaremos encima el trocito este de cartulina. Como os decía, con varias tiras de cartulina son aproximadamente de unos 14 centímetros de alto por un ancho de 3 centímetros y le vamos a hacer en medio un lómito de medio centímetro. Luego haré algunas más pequeñas, o sea que tampoco desechéis ningún trocito porque va a venir muy bien. Y aquí no hay mucho orden ni concierto, va a ser como decía, desestructurado, es decir, que en función de nuestros papelitos, nuestras tarjetas, luego lo utilizan unos die cuts, vamos a decorar como nos apetezca, haciendo distintas solapas que abren a ambos lados, lo vais a ir viendo. Una forma de que aunque sea desestructurado quede más pulido de lo que yo os presento, la verdad que lo he hecho bastante rápido esta mañana y hay cosas que yo podría hacer un poquito, con poco esfuerzo para mejorarlas un poquito. Si tenéis la corner chomper, podéis redondear las esquinas de las pestañas, podéis poner pestañas de distintos colores, en función de los papeles que tengáis, pues también, incluso de papel decorado. La cosa es hacer algo muy alegre, en este caso vale que es moderno, pues alegre combinando los colores y como no vamos a tener un papel decorado adicional para llenar todos los espacios de papel decorado, podemos poner, pues eso es lo que os digo, un die cut más pulido, pues las pestañas más trabajadas, podemos hacer distintos anchos en las solapitas y poner más de una de cartulina por solapa, por pestaña, eso ya es un poquito lo que, yo solo traigo una idea y luego ya la desarrolláis tanto como queráis. Pero la idea es que sea como siempre, rápido y sencillo y al alcance de cualquier nivel de maquinaria y de experiencia. Sí que he cortado dos piezas para hacer las guardas del mini álbum, que serán de medio centímetro más pequeñas que las tapas, pero para que quede bastante pulido eso, pero luego ya no voy a ser tan pulcra, va a ser un poco a lo loco. Y lo que sí que es cierto es que las tarjetas tienen que ser más estrechas que los 12 centímetros, para que cuando haya cruces y pongamos nuestras solapas, nuestras pestañas no choquen unas con otras. Entonces yo las voy a hacer, me habéis salado con dos cartulinas a cuatro, las voy a dividir en cuatro pedazos de 14,8 por 10,5. O sea, hacer un corte en cruz. Entonces me quedarán ocho tarjetitas, al final utilizaré seis, pero podéis usar más, podéis hacer bolsillitos, hacer muchas cositas, porque los cuatro centímetros tienen bastante capacidad. Entonces, como son de 10,5, si yo tengo un ancho de 12 centímetros para mi tapa y pongo, por ejemplo, una en la izquierda y otra en la derecha, aunque lleven las solapitas, no van a chocar y no se van a molestar la una con la otra. Una irá por encima, otra irá por debajo y quedará todo súper mono. Si las hacéis del mismo ancho, sí que vais a tener problemas, tendréis que ser muy ordenados para que luego no chocasen las unas con las otras. Para las pestañas, también estoy usando el Taki, hubiera preferido usar el Nubo, pero bueno, en este tutorial lo voy a contener y porque el Taki tiene más tiempo de secado, entonces se te mueven un poquito y tal, pero bueno, se puede hacer perfectamente, ya os lo digo. Y entonces nada, también se podía hacer en vez de con pestañitas, con trozos más largos de cartulina y doblándole, por ejemplo, un centímetro y medio y medio centímetro, podríamos hacer esa solapa sin las pestañas. Lo que pasa es que se me ocurrió que así se pueden aprovechar muy bien trofitos pequeños, pero también se podía hacer un poquito más organizado con solapas por todas partes, más pequeñas y más grandes, siempre dejándoles por la izquierda o por la derecha, incluso por arriba o por abajo, ese centímetro y medio más medio centímetro un centímetro de holgura y un centímetro para pegar. Y luego lo que también hace que quede bastante terminado el proyecto es utilizar, por ejemplo, voy a utilizar cartulina dorada para enmarcar, por así decir, algunas de las pestañas, no importa que se vean, porque luego irán las fotos también y ahí tenemos toda la combinación. Fotos chiquititas, por supuesto, de unos, pues, alguna de 9x13, pero la mayoría será más pequeñitas, de 7x10 que harían muy chulas, porque luego podemos ponerle más florecitas, botones, cintitas, lo que queramos en plan moderno y desenfadado. He puesto de fondo aquí la cara B de la hoja de las tarjetas y luego, pues, las tarjetas las he cortado todas, que tampoco las utilizo, bueno, utilizaré muchas pegadas y algunas, pues, para decorar. Y tienen un tono rosa-salmón, aparte del verde y de azul, así que por eso utilizo la tela de encuadernada en este color de así clarito. Y bueno, acabo de sacar una bolsa de die-cuts que lleva como ciento y pico de Rosy Studio, y voy cogiendo, que tengan dorado, que me gustan, florecitas, tiene pajaritos, corazones, coronas, luego tiene bastante para celebración, como copas de champán, cajas de regalo, montones, dejaré en la cajita de información lo que pueda de materiales y la verdad es que decorar con die-cuts es súper cómodo, porque no tienes que pensar nada, solo va a ser que quede bonito uno junto al otro y ya está. Aquí he cogido un momentito el nubo porque tiene la punta fina, pero es que tengo cuatro botes ahí, boca abajo, agonizando, y no he querido abrir uno más para ver si los podía rematar, pero la verdad que están, pues, eso, en las últimas. Así que me vais a ver enseguida que vuelvo al Taki Glue, que, bueno, ha sido mi pegamento, mi amor, desde hace un montón de años. Me acuerdo cuando empecé el esclavo que hace un montón de tiempo, yo no recuerdo usar ningún pegamento especial, nada más que la cinta de doble cara, gran error, por cierto, todo se despega con el tiempo y hago un pegamento X que no recuerdo, porque ya eso hace un montón de años, como diez o doce, pero luego sí que es cierto que ahora tenemos un montón de opciones, así que como si sois principiantes, os recomiendo mucho que veáis qué pegamento va bien, yo he ido cambiando, y un pegamento que os resuelva, un pegamento líquido, y un pegamento, a mí la cinta de doble cara, ya os digo que me gusta para muy poquitas cosas, pero los pegamentos así líquidos, pues bueno, que más os guste, que más os apañe, para pegar, o sea, multimaterial, para pegar papel con papel, papel con cartón, y bueno, eso es como que lo primero que tenemos que tener, como scraperos y scraperas, y nada, respecto al proyecto, que me voy de bolas por los cerros de ubera, nada, es ir colocando, no puedo daros medidas, nada, todo es más pequeño que 15 por 12, vale, todo está dentro de lo que es el álbum, y todo tiene medio centímetro lo que son las pestañas de ancho, si luego quedan más abultadas, tampoco pasa nada, porque tienen holgura, y quedan bastantes fotitos, luego si que veréis un poquito, os pondré un pequeño vídeo, de cómo abren los laterales, y cómo van las pestañitas y tal que le he hecho, pero vamos, es que es un poquito en función de vuestros restos, de vuestra decoración, y si tenieras fotos en el momento, sería fantástico, porque entonces ya, os queda rematado, sobre todo si es un por ejemplo para un regalito, es ideal, porque va a quedar monísimo, con poquitos elementos, y mientras vais haciendo, vais decorando, y nada, en un ratito, esto no me ha costado mucho la tracción, una horita de media o así, estaba el álbum hecho, lo más complicado que tiene aquí, pues es hacer la, la, el forrado del cartón, y eso sabiendo dejar los milímetros del cartón, que no se nos vea, pues es lo más, lo más difícil. ¡Vamos! 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 Otra cosa que ayuda a la elaboración de un álbum como este, es cuando peguemos los dry cuts, o las tarjetas, no pegarlas de forma completa, sino en vertical o en horizontal, lo más cercano a los pliegues. Es decir, que nos sirvan de soporte para introducir una foto o una tarjeta, es decir, pegado en 1, pegado en L, dependiendo del tamaño, no llegar, nunca veis como aquí en la tarjeta, pues, que he pegado por abajo y por el lateral, y así puedo meter algo más por dentro, como si fueran pequeños bolsillitos, y también así, aunque no esté tan terminado, o incluso, por ejemplo, si vais a hacer un regalo, y en vez de llenarlo todo de fotos, le ponéis tres o cuatro fotos, para que la otra persona lo pueda complementar, si lo dejáis medio pegado y si lo explicáis, es muy sencillo después para terminar el álbum. Las pegatinas, igual que las pegatinas, se pueden pegar en un papel y luego recortar para dejar solamente una parte que pegue y lo demás todo para sujetar. ¡Gracias! 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 Ahora vais a ver como con una pestaña más corta, hago una pequeña cascada con tres tarjetas, muy muy sencilla, pegamos una parte a la tarjetita, por la parte de detrás, ajustamos exactamente la cartulina para que no quede feo, y lo pegamos en la parte inferior. Luego le pondremos una por la derecha para tapar y otra por la izquierda más grande. ¡Gracias! 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 Para la parte inferior estoy cortando un trocito de cartulina dorada que va a ser un fondo. Encima de ella pondré el papel B de las rayitas azules Y lo que haré con la parte superior es pegarla solo por tres de los lados Y nos generará un bolsillito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que ya no me moleste a la hora de encerrar en sí misma Y mover las solapas de alrededor Vamos ahora a decorar la portada Con varios elementos Ahora sería un buen momento para poner la cinta que me vais a poner después Pero bueno, así lo hice Pongo varios sufitos de cartulina, como cuatro Para darle un pelín de altura, muy poquito A la pieza principal Que es una tarjeta Luego voy a utilizar también, que se ve ahí a la parte superior derecha Dos metraquilatos dorados de una colección de My Mind's Eye Que está súper agotado Pero bueno, cualquier elemento brillante nos queda bien en una portada Y es un corazoncito y una especie de diamante o no sé qué Y luego voy a llenarlo todo pues con Diecats Con... Hay unos... En la realidad que estos packs de otros estudios están súper bien Porque llevan un montón de cositas Que aunque no son de esta colección Como... Sí que he cogido una que tuviera ciertos tonos rosas salmón Para que me fuera un poquito más a juego Pero bueno, tiene lilas, tiene rosas, tiene verdes De todo tipo Y tenía bastante costas en dorado Y a mí me gusta mucho el dorado Shine Brilla, ¿no? Pues ahí estamos Entonces Eh... Florecitas, pajaritos Vamos probando lo que nos guste Lo que nos quede bien Lo llenamos todo Estoy pegando con el Taki Lo mejor sería pegarlo con el Nugo O con el Block Pero ya sí, como veis el día de los pegamentos De los pegamentos restringidos Están castigados los pegamentos en el carrito Así que me... Pues tengo este a mano y con este estoy estudiando a todo Y se puede hacer Lo que pasa es que los tiempos de espera son un poquito más largos Pero nada Simplemente es decorar un poquito la tarjeta O sea, la portada, perdón La tarjeta central Con elementos por arriba y por abajo Para eso no se pega totalmente Y al gusto Y lo que os decía Metemos la cinta un poquito por debajo de la tarjeta principal Cortamos como unos Pues no sé 25 centímetros más o menos Eh... Hace... Eh... Quemamos las esquinas con el mechero Hacemos... La metemos... Lo remeto por debajo y le pongo con el Block Aquí sí Si lo hubiera pensado antes Pues lo hubiera hecho de otra manera Pero nos va a quedar súper pegado Me he ido con la pegadera También lo voy a hacer por detrás Y lo voy a tapar con un die-cut Con lo cual quedará aún más pegado Y ya está Ahora solamente Pues eso Cerrar con un lacito Cuando esté seco Y listo Una vez están secas las cintas Ya puedo hacer el lazo A la medida que me guste Y cortar las puntas En oblicuo Bueno chicas y chicos Hasta aquí El tutorial de un mini álbum Desestructurado Rápido Fácil de hacer Pequeñito Para todos los niveles de scrap Con poquitas herramientas Una monada Llena de color Doradito Y mucho espacio Para poner Mini fotos Mini cositas Y Mini recuerdos Espero que os haya gustado mucho Si os animáis a replicarlo Me lo podéis enseñar por Scrap Deluxe El grupo de Facebook Que tengo con Mercedes Piqueras Y las cosas de Rosa Allí nos vemos Muchas gracias Y hasta muy muy pronto Adiós Adiós